Este es Siloé Sili TV, Siloé TV por YouTube, por el Facebook de Siloé Visible. Hoy domingo 8 de agosto de 2021, estamos en el día número 345 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, este domingo con un fuerte calor acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, 345 días de aislamiento selectivo, recuerden que ayer se contagiaron 6.051 personas y fallecieron 190 personas, han disminuido los contagios y también los fallecimientos, pero no podemos bajar la guardia, por eso es de vital importancia que hicimos el tapabocas para disminuir la velocidad de este monstruo global. Hoy es domingo 8 de agosto de 2021, estamos desde la vereda Los Mangos del Corregimiento de la Buitrera, en este día número 345 del evento selectivo. Pega fuerte el sol, aquí los pajaritos en la zona rural de la ciudad de Santiago de Cali, medio de la naturaleza, en este día número 345 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. 345 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, allá en Siloé. Cuidémonos mucho, hacemos esta por boca para inminuir la velocidad a este monstruo global. Siloé TV, Siloé TV, por YouTube y por el Facebook, Siloé TV. Bueno, cuidémonos mucho, hacemos esta por boca, recuerden que ayer fallecieron 190 personas, ayer sábado 7, día festivo, 7 de agosto, ayer se conmemoró pues la batalla de Boyacá en Colombia, hoy es domingo 8 de agosto, con una fuerte temperatura de 28 grados centígrados, con tendencia al alza, desde los mangos, venida a los mangos del corregimiento de la vetrera, en este día número 345, el elemento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Nos vemos con más videos más adelante.